En medio del respaldo del Sindicato de Trabajadores y del Cuerpo Médico, fue presentado oficialmente el nuevo director del IREN Norte, Marco Galve Villanueva. Mejorar el trato a los pacientes y el clima laboral serán los principales objetivos de la nueva directiva. El objetivo es tener un clima laboral adecuado y un buen servicio a nuestros pacientes, son los objetivos fundamentales. Nosotros estamos ya haciendo cambio en el equipo de gestión, en el nuevo recurso humano, que en el transcurso ya habían asumido los jefes de departamento, y entonces a eso lleva estas primeras acciones en dar un dinamismo más a la gestión. El flamante funcionario sostuvo que durante su gestión, la principal herramienta que se usará para poner fin a los conflictos internos, será el diálogo, en alusión a la crisis laboral que se vivió con la anterior directiva. Escuchar a todos, escuchar a todos, el diálogo es fundamental, es fundamental el diálogo, de ahí empieza nuestra gestión, y así lo estamos empezando, dialogando con todos los trabajadores, con todos los actores de nuestra institución. Galvez Villanueva anunció que se realizarán las averiguaciones correspondientes para determinar si existieron malos manejos en el IREN, durante la gestión del cuestionado exdirector Juan Díaz Plasencia. ¿Se va a realizar auditoría? Se llama eso en la parte administrativa un corte, un corte administrativo, ¿no?, entre las personas que van a entregar estos cargos. ¿No hay crisis financiera, doctor? No, nosotros lo que tenía recién, estamos 24 horas, sabemos que debe haber un incremento del presupuesto, somos conscientes de esto. El gerente regional de salud, José Evangelista, brindó su respaldo a la gestión del médico Marco Galvez. Tengo una confianza en relación a la capacidad, en relación a la humildad, en relación al don de personas que puede tener hoy día su director ejecutivo. En la ceremonia estuvieron presentes representantes de la Federación y del Colegio Médico, así como de otras instituciones.